Ya mi querido Simar, este éxito que suena y dice así Gonzalo, para Yané, Vanessa, buena Percy Para Julia, gana esa gente 25 de Julio Mucho cariño para Negrito Alfonso Vamos Manchay Gonzalo, Gonzalo Alfonso Jessica Gonzalo, Gonzalo Gonzalo Miguel, feliz cumpleaños Gonzalo Miguel Aurela Chuto, familia Enciso Todo era alegría en mi dulce hogar De un momento a otro ya todo cambió Mi padre se no fue, mi madre lo dejó Y mis hermanitos lloraban de dolor Mi padre se no fue, mi madre lo dejó Y mis hermanitos lloraban de dolor Y es por eso que les canto con todito el corazón Para todos mis hermanos que sufrieron como yo Y es por eso que les canto con todito el corazón Para todos mis hermanos que sufrieron como yo Es por eso que les canto con todito el corazón Para todos mis hermanos que sufrieron como yo Y es por eso que les canto con todito el corazón Para todos mis hermanos que sufrieron como yo Rompe los cueros Bicho es caliente Bicho es caliente Rompe los cueros Bicho es caliente Rompe los cueros Bicho es caliente Así, así Música Y es por eso que les gato con todito el corazón Para todos mis hermanos que subrieron como yo Y es por eso que les gato con todito el corazón Para todos mis hermanos que subrieron como yo Y es por eso que les gato con todito el corazón Para todos mis hermanos ¡Gracias!